En la delicia de Maite cocinamos tortilla con cebolla caramelizada Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Vamos a empezar haciendo nuestra cebolla caramelizada Y para eso tenemos que pelar todas nuestras cebollas Vamos a necesitar de 4 a 5 cebollas Una vez que las tengamos peladas las vamos a cortar en tiras muy finas No creáis que 4 o 5 cebollas son muchas Porque luego esto reduce bastante Y se queda en nada Una vez que tengamos todas las cebollas peladas y cortadas en tiras Estas tiras las vamos a separar muy bien unas de otras Ponemos en una sartén un buen chorreón de aceite de oliva Añadimos la cebolla Mezclamos con el aceite y dejamos que se haga a fuego medio De vez en cuando vamos mezclando y vamos moviendo nuestra cebolla Mientras que nuestra cebolla se va haciendo Mientras que se va caramelizando Vamos a pelar las patatas Las vamos a lavar Y estas las vamos a cortar En cuadraditos Como normalmente hacemos para una tortilla normal A las patatas les ponemos un poquito de sal Y mezclamos Y ya podemos freírlas como normalmente hacemos En un bol ponemos los huevos Un poquito de sal Y a batir Cuando ya le tengamos las patatas fritas Le añadimos las patatas al huevo Y añadimos también la cebolla caramelizada Y todos estos ingredientes hay que mezclarlos muy pero que muy bien En la misma sartén donde hemos hecho las cebollas Vamos a hacer nuestra tortilla Añadimos los ingredientes que tenemos en el bol Y hacemos la tortilla como normalmente la sueles hacer Haz la tortilla según te guste Más o menos hecha Y ya podemos disfrutar de esta deliciosa tortilla con cebolla caramelizada Vais a ver qué cosa más rica Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta tortilla de patata con cebolla caramelizada Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información Sígueme en todas las redes sociales ¡Gracias! Gracias por ver el video.